O sea, me acabo de pedir un Overeats, como el gordo misógino asqueroso moreno que soy, me estoy comiendo unos nachos riquísimos Mientras veo el podcast para lo normal, que se los recomiendo mucho, a ver, no porque crean duendes y cosas así, porque no mames Pero es entretenida la forma de la narrativa de Fepo, pero a mi lo que más me da gracia es que luego lo veo con mi hermano No tiene nada que ver más, así que adelantenle dos días al video, pero es una anécdota chistosa Siempre que lo pongo De que según se va a culear un duende, y dicen, oh no, un duende, el Fepo, a un lado yo me lo culeo y cosas así Pero bueno, porque siempre hablo de duendes o de aliens, ese vato se culeó un marciano Pero bueno, estamos en la cuenta de Julio, de antemano le pido disculpas a Julio porque compré el uniforme de Gamora antes de que él me diera permiso Pero es que creo que ya se quedó dormido y no sé si de por sí lo ibas a comprar Julio, así que perdóname Porque yo tenía entendido que sí porque la creas como potenciadora Y pues independientemente si sirve o no el personaje Va a igual ser un potenciador para lo que vendría siendo el nuevo jefe que va a llegar Que recuerden que eso es algo que ya habían avisado en Edmable De que iba a llegar un nuevo jefe de lo que vendrían siendo para los de categoría T4 Pero según yo tengo entendido y si no me pueden corregir en los comentarios Que posiblemente vaya a ser Kang, lo más probable Ojo, tampoco ha llegado a lo que vendría siendo la colección de uniformes de Guardianes de la Galaxia Por lo cual todavía está abierta la posibilidad de que metan uniformes para Grax, Gamora y sobre todo Adam Warlock Yo creo que lo más probable es por Adam Warlock Porque pues sería una tontería desperdiciar su Tier 4 Siendo realistas Y la verdad es un personaje que sí estamos exigiendo a la mayoría de fans Porque la verdad es un personaje que queremos mucho y es muy poderoso la verdad Incluso con el uniforme que tiene ahorita se sigue defendiendo bastante bien el nuevo modo de juego Pero bueno Una vez dicho eso vamos a comenzar Tampoco hay batalla legendaria de lo que vendría siendo pues este Guardianes de la Galaxia Por eso les digo que a lo mejor todavía falta para eso Así que Mientras como unas ricas palomitas Vamos a empezar con la review Esta vendría siendo Gamora con su nuevo uniforme El personaje ya acreditó a categoría T4 De hecho vamos a ver lo que vendría siendo aquí En lo que es este jefe Para ver si ya la subieron o algo Porque parece que su utilidad tampoco es que vaya a ser muy necesaria Ya que el personaje pues directamente Este Va a morir con la llegada de Luna Que es algo inevitable De hecho el vato que hacen los concept art de Luna Snow De encantadora y de todos los personajes como los Wires of the Sky Ya acaba de subir los nuevos concept art de lo que vendría siendo Luna Snow Y lo más probable es que ya llegue pronto En una o dos actualizaciones Por lo cual por el momento no es algo muy Que valga la pena subir a Gamora Así que bueno El personaje se sigue quedando como lo que vendría siendo Un personaje de tipo velocidad Y también heroína No se quedó como villana Pero ya aspiró a lo que vendría siendo su Tier 4 Así que vamos a leer sus habilidades Y luego vamos a ver como la tenemos equipada aquí El liderazgo aumentó lo que vendría siendo Un 60% del ataque físico Las habilidades no tienen una gran este Por decirlo pues una gran diferencia Ya que no hay mucha diferencia De hecho A comparación del anterior uniforme Pero bueno Y la mejora de ataques básicos solo es de 1% Aquí lo que vendría siendo Tenemos quemadura y conmoción Tiene quemadura pero ya no tiene parálisis Bueno si tiene parálisis aquí Así que creo que nada más no tiene silencio O si tiene silencio en las pasivas Aquí está Gamora si cancela las 3 temporadas Pero pues de ABX no de ABL Creo que no Ya aumentó todos los ataques básicos En un 40% De todas las velocidades Y por la probabilidad de crítico en 40% No gracias Y ya El T4 es lo que nos importa Y es que aumenta el daño por impacto En cadena en un 50% Con lo cual es una maldita barbaridad Imagínate tenerla con energía Y ocuparla bien Uff ya Y recuperar el 20% de APG La habilidad número 6 Sigue siendo la misma Así que bueno Ya tiene guardianes de la galaxia Por lo cual ya puede ser potenciada Por lo que vendría siendo Este Rocket Así que bueno Tiene una pasiva Que parece pasiva de Coulson Pero este Es solo para ella No se vayan a emocionar De más El personaje no va No va a potenciar Como si fuera Pasiva Probablemente con su liderazgo Así que bueno Vamos a lo que vendría siendo La parte aquí de jefes La tenemos con un obelisco Del 200% Disculpen por hacer tanto rollo Pero es que ya había grabado el video Y ahorita ya tengo un poco de sueño Si les soy honesto Así que Vamos a apurarnos Tenemos todas las estadísticas Topadas absolutamente Del personaje Tenemos 25% de perfo En lo que vendrían siendo Los cromos Y como 15% de ataque En lo que vendrían siendo Las ex war O las espadas Tenemos un obelisco Del 200% Podríamos ponerle ira Pero reitero No quiero abusar más De lo que vendría siendo De julio Tenemos lo que vendría siendo El uniforme En heroico Vamos a probar En mefistófeles En esta fase 30 Solamente hasta ver En cuanto tardamos En lo que vendría siendo La primera fase Y la rotación Se les explico Es casi la misma La diferencia es que ahora La 4 si se puede cancelar Pero es Y ya cancelamos 3 Cancelamos lo que vendría siendo La 4 Después de que avienta las granadas Y luego lo que vendría siendo La número 5 Y ya Nos interrumpen las habilidades No tenemos inmunidad A romper guardia Así que somos muy susceptibles A los ataques Del mefistófeles Como pueden ver Se le interrumpen muchísimo Las habilidades Listo Y el daño La verdad Es una chulada Del personaje Para tener un obelisco Del 200% Es muy bueno La verdad Yo creo que como mínimo A lo mejor La utilidad mayor Que le pueden dar Es en jefe Siendo superior A un Antman Por ejemplo Que también A un Antman Ya no Duró muy poquito En el meta de jefe Si me lo preguntan a mi Sigue estando En el top 10 Pero No le llegan Ni los talones Del Black Bull Vamos a esperar A que cargue directamente La habilidad número 6 Y listo No, 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 no Bueno, el PG sigue siendo Oye, resiste muy bien El personaje De hecho Tiene un PG Bastante decente A ver, es una fase 30 Y esto como que ya No es muy este Laborioso En realidad Con el bufeo De las O sea Las espadas Las O's Porque mi English Is very Very bad Pero bueno Un minuto 40 Aproximadamente Es un muy buen tiempo Para una primera fase De Mephisto En una fase 30 A ver Va muy bien potenciada Pero vamos a ser honestos Hay que ponerle La máxima potenciación Porque si no Honestamente No sirve de nada Ponerle Los potenciadores En ese caso Claro que si fueran Fases más pequeñas En ese caso Sería mejor dejarla pelona Pero Ya con este tipo de personajes Es muy diferente No importa la fase que sea Sigue existiendo diferencia Aquí en Mephi En Null La podemos probar En lo que vendría siendo Una fase 29 Un poco menos alta Pero aquí ya no tiene La ventaja de clase El personaje Nos vamos igual Con la misma potenciación Y vamos a quitar Los strikers De ataque de energía Vamos a poner este Este y esta Y vamos allá Que ricos gachos Joder Como me encanta Ser un gordo Asqueroso Vamos Nada más Honestamente Si tiene muy buen daño O sea La pegada de Gamora Está muy bien Me gusta que es como Tipo Macari O sea No solo depende De su habilidad Número este Número 6 Para hacer daño Como el caso De Tetotas O el Green Goblin Que mayoritariamente El daño está En lo que vendría siendo Pues la habilidad Número 6 Y que el proc Es friendly Definitivamente El proc Es muy friendly No es un proc Tan conflictivo Como el de Tetotas Por ejemplo Que si quiere ser conflictivo A veces O directamente Ni se activa Lo peor de todo Me quejo mucho De Tetotas Y le digo Tetotas Menos de un minuto Una fase 29 Con obelisco Ni siquiera está Nivel 80 Acabo de aclarar Para hacer un nivel 70 Es un muy buen daño Me imagino que a nivel 80 O no sube O sube muy poco O se bufea demasiado Pero ya saben Que estas pruebas Son irrelevantes Ahora vamos a lo que vendría siendo Una prueba Verdaderamente difícil Para mí personalmente Porque yo tengo traumas Con Gamora Si alguien No conoce el contexto Y se la quiere tragar Sin pretexto Yo tengo un video De fails Precisamente con Gamora Porque no me podía Pasar el Ultrón Con Gamora En una fase 2 Porque era Genualmente muy difícil La verdad El daño en jefes No decepciona En lo particular La verdad No es algo malo El proc está muy bien No No Es que si es Esta desgraciada Como mínimo Se va a quedar En el meta de jefes No sé a quien supere Yo creo que lo más probable Es que si mate a Antman Aunque también Está difícil matar a Antman Porque Antman Genuinamente Si es muy fuerte En el meta de jefes Su resistencia También es Medianamente buena La verdad Me gusta que tiene Una curación muy buena No es una curación A nivel Moonstone O el uniforme De Mystic Knight De Moon Knight En su momento Que tenían doble curación Incluso Pero la verdad Es muy buena Ya se recuperó Casi al 100% La verdad Que la resistencia Y la supervivencia Está muy bien El personaje Tiene un muy buen proc Esto le da Mucha ventaja Sobre otros personajes Para mi gusto Porque hay personajes Que la verdad No aguantan nada Para mí Para mí Que hay personajes Que no aguantan nada Como sea el caso De Star-Lord Star-Lord es muy débil De hecho Star-Lord Si es demasiado débil Y Star-Lord Fíjense que tiene un daño Medianamente Muy decente En jefes No es la gran maravilla Pero si es bastante decente Y esta lo que me gusta Es que la habilidad 6 No te interrumpo Te acaba tus habilidades Como puede ser el caso De Macari Que por eso Ella nunca funcionó En ABX Con lo que vendría Haciendo un obelisco Miren Hasta ahorita Se re-bumpró Ya que andado Ya le voy a bajar Hasta la fase 8 Vamos a ver La resistencia Genialmente es muy buena Un minuto 40 igual Fase de 14 De Ultron Que ya es mucho más difícil El personaje genuinamente Tiene una muy buena resistencia Tiene una muy buena pegada Su supervivencia Está muy bien lograda Vámonos a lo que vendría Siendo algo Que ya es más complicado A ver si lo puede resistir El personaje o no Que vendría siendo Gore En una fase 9 Ya que no podemos Acreditar a más Suena muy raro Decir acreditar Pero es que Es como Tengo mucho sueño No me hagan caso Pero este No podemos subir A una fase más alta Básicamente Porque pues no No las tenemos desbloqueadas aquí Julio no las Julio o Emilio No las ha desbloqueado No Mis palomitas De palero Me llevan Ahorita la recojo Me llevan Mis palomitas No Por hambriado Que eras duro Al que voy Es Colin Y lo vamos Todavía Nada más Es una chingonería Gamora Como mínimo En jefes Si se queda En jefes La neta No decepciona O sea No es No tiene el daño De una Sharon Royce A nivel 70 Porque esa La verdad Si era Demasiado No Ya le costó Ya se me murió Este Igual se ocupa Ctp de ira Así o si No podemos probarla aquí No podemos probarla acá Porque no le toca Su día Que le toca mañana En ABL No pero poder convencer a Julio De ponerle ctp de ira Porque tiene una tontería Ya tenemos a Black Widow Con ctp de ira brillante O sea No hay punto ni de comparación En eso Pero bueno Vamos a ver Mañana toca Velocidad villano Ah Mañana toca Velocidad villano Podríamos ver Cuanta diferencia Hay con el otro uniforme Todo esto No creo que Julio Quiera Porque la verdad Es un gasto De violencería Y honestamente Pues En eso No vale mucho la pena Así que Vamos a ver Si me da chance La verdad Pero no creo Que se pueda No se puede aquí Sin requisitos Hasta sin requisitos No vamos a poder jugar Con Gamora Para ver si Vale la pena En un ABL Cosa que no creo Es un T4 Que posiblemente Nació muerta Y es que Las ballenas Tampoco la tienen Muy equipada Que digamos Vamos a ver El ranking Número 1 De ella Y terminamos Con el video Porque no podemos Hacer más pruebas O sea En jefes Genuinamente No decepciona Probarla en PvP Sería un sacrificio Porque no tiene Pasivas de PvP Entonces vamos a ver Lo que vendría siendo Si ya alguien La subió en top 1 Que lo más probable Es que sí Secuagrom Ira brillante Sí Pero pues el problema Del ir a brillante Vendría siendo que De todos modos Incluso Black Widow Puede tocar Con codicia A lo que vendría siendo A VX Entonces No Algo muy subjetivo La verdad Pero bueno gente Si nada más que decir Espero les haya gustado Y Pues a ver Que sale con el personaje En conclusión Buena pegada Buena resistencia En jefes Está muy bien Obviamente Que le va a poder Meter unas cañas A Romamu Porque Por ser el simple hecho De ser un T4 Solo puede bajar Incluso en 3 minutos O menos En cuentas Hiper megalodónicas Pero Vamos a ver Si el personaje Genuinamente Más adelante Vale la pena O es un T4 Que nació muerto Como Andan Así que Bye bye Adiós Gracias.